muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según la asociación de amigos de la tortilla de patatas sin cebolla la verdad es que me da igual que no les caiga bien porque como no sabe que la auténtica tortilla de patatas la buena ha de llevar cebolla bueno seguimos con haiku de robot un juego que me tiene muy sorprendido porque realmente al final es un metroidvania que está muy 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 a la altura de los grandes y bueno en el primer capítulo como ya visteis estábamos un poquito situándonos probando nuevas zonas y en este no va a ser menos profundizaremos mucho en la zona que ya vimos el primero de la zona eléctrica y primeras aproximaciones a otra que nada que espero que os lo paséis muy bien como yo disfrutando con nuestro gran amigo pues pequeño robot haiku dale haiku dale vamos allá bueno pues vamos a seguir justo donde dejamos el último capítulo nos cargamos ya a un segundo jefe un segundo monstruo y ahora se abría una cosa nueva por aquí que es una pieza ojo tras pues mira lo que nos acaba de dar cápsula fragmento una cosa que imagino que para algo necesitaremos no sé para qué bueno vamos descubriéndolo ya que el juego todavía está en un castellano muy básico y mi inglés es muy es muy malo y you are here tonight it is because you are a winner no reconozco a esto no hace nada por más que le dé bueno sala uno menos vamos a ver ahora en el mapa que nos quedaría por no mirar bueno por aquí hay mucha cosa por hacer todavía bien vale muy bien anda por fin desbloqueamos ya vimos mapa no ole 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 bien 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 hostia pero mira esta zona yo diría que la tenemos prácticamente actualizada eh tenemos bastante bastante hecho todo eh por aquí es que sí que ahora mismo lo demás está todo hecho es verdad esto estaba como oscuro yo no sé si puedo estar aquí es que el problema es que el problema es ese que no parece que haya nada aquí pues no tengo un problema ahora porque está el tengo todo esto hecho está claro que por la parte del fuego no puedo ir con lo cual pues sí que tendré que ir a la zona de la electricidad ahora tal y como yo lo veo es que no me queda nada más por aquí que ya estuvimos en su momento pues creo que nos va a tocar volver sí sí dos mil años más tarde bueno pues vamos ha de ser por aquí es que no 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 queda otra vale aquí había la máquina está por aquí hay dos caminos no venga volvemos por aquí va y ahora sí vale venga uno menos que mueran bien y ahora el mapa uuuh este tiene un pedazo de mapa que no veas eh vale 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 bueno habíamos hecho bastante cosa aquí eh sin sin darnos cuenta vale mira dónde tenía el mapa bueno pues oye genial vale ahí ya el camino de abajo tampoco lo había inspeccionado y es un punto de guardado increíble mira justo me quedé a nada y aquí tengo un banco también del pajaroto oh no está bien esto es bueno tenemos pasta ahora bien hay varias zonas o sea queremos despacio porque quiero examinar todos los caminos posibles para empezar aquí hay uno venga pues vamos a ver estos es mejor no matarlos la verdad si os soy sincero a ver por aquí por aquí hay un camino vamos allá vale hay un camino pero que no puedo hacer no así que puedo claro buah 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 podré seguramente así pero va a ser muy difícil esto eh vamos 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 haiku vamos haiku Vale, Haiku Eres un puto crack No, no, no Ah, vale He pasado, he pasado, he pasado Ostras, Pedrín Bien, hombre, bien Genial, pues nada, vamos allá A ver Ah, mira Ojo No Dime que ya me lo han dado, porque si no me cago en todo Vale Bien, bien Hemos logrado eso, que no sé para qué Ah, mira, es el camino este Aquí está esta llave Que yo, pues no No puedo hacer nada todavía Pero bueno, aquí está la llave Cordémonos Y ahora me quedan aquí caminos Vale, pues me quedan realmente unos cuantos Míralo, es aquí Qué cabrón No me deja pasar Ah, vale, es que se ha quedado aquí A ver, que se mueva Se había quedado bobeado ahí No me deja pasar, tío A ver, qué hay aquí Ahí quedan, eh Adiós Adiós ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? ¿Y qué hago aquí? Nada Nada de nada Nada de nada Aquí recordemos que había algo también Que todavía no podía Así que voy a ir por aquí Bien No me queda vida, eh Cago en Me imagino que esta fila algo va a hacer, eh Joder Muy bien, hombre Bueno Vamos a curarnos todo lo que pueda Qué cabrón Me quedaba nada, eh A ver Y ahora estoy ya en En zona Que no Que no recuerdo O que no he visto Ah, mira, mira ¿Veis cómo estamos en la tierra? Mira los coches ¿Lo veis? ¡Wow! Mira cómo cae del cielo Vale, esta zona aún no la he hecho Bien Muy bien, muy bien Esta zona no la hemos hecho Bien A ver si hay algo por aquí Joder Todo está bloqueado Aquí se ayuda un jefe o algo, eh Lo sabía A ver qué hace Problemas A ver Bien Muy bien De momento Bien A ver Vamos allá Vale Segunda fase, ¿no? Ya Aunque eso no hace que cambie mucho No a ver Uy, que no me da cuenta Me cago en mi vida Mierda La cagué No me puedo curar Yo no me puedo curar Ay, Dios Vale, ahora es por arriba Vale Cuidado No No, 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 no No, no Justicia máxima Uy, cuidado Guau, guau, guau Guau No, cabrón ¡No! Uf Ya basta Freezer Vale ¿No? ¡No te creo! ¡Goku! Bueno, pues venga Otra vez Vamos a por él Pues esta vez sí Me deja hacer algo ¡Goku! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, si estoy despierto, perdona, deja que me presente, mi nombre es Splunk, el tostador perdido, lo sé, las máquinas realmente no comen tostadas, ha estado en Arcaya desde hace tiempo, y ahora estoy un poco perdido, bien, parece que no puedo estar aquí, espero encontrarte de nuevo, no sé, ya está, ¿qué voy a hacer ahora? pobrecillo, ¿no? Zona de agua, me flipa, cuidado porque hay cortapichas, esto es otra zona, es que claro, al final hay mil zonas aquí, no sé, water ducks, como las alcantarillas, ¿no? ¡Hostia! Cuidado que explota, eh, en tu culo explota Explota, explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón Ni más ni menos, a ver, hay que, este va a ser de ir todo el rato vigilando, que no, que no te estalle nada, con precisión, eh, estamos preparados, hombre, somos buenos Me gustaría ver si, con un dash, nada, nada, cero, cero patatero A ver, por aquí, bloqueado, que raro Perfecto, hombre, espera aquí, se ha quedado ahí No te creo Vale, he de ir rápido Bah, tampoco pasa nada, es fácil Vale, creo que ahora, desde aquí podré quitar, eh, desbloquear esto, para la próxima vez ya poder pasar más fácil Coolant shovel Soluble, perdón, soluble Vale, desbloqueado un atajo Para no tener que ir por abajo otra vez, luego Muy bien Tres dash tienes Unos cabrones, ahora se quedan aquí muertos Ah, es que ahora ya no podría pasar por ahí Tío, ya está electrificado también No te creo, tío Entonces no puedo hacer nada, colega Yo por aquí ya no puedo pasar, eh Pues nada Camino de momento, nada Como no me den alguna historia, no puedo ir por aquí Bueno, pero al menos me ha servido para eso, para que este atajo ya esté hecho para la próxima Tiene lógica, evidentemente que un robot en el agua, pues como que no Pues va, vamos a esta zona que habíamos visto Y a ver qué tal Bueno, a ver Esto siempre que pueda pasar, claro Que yo lo digo muy rápido esto Parece que por aquí no, a ver Por aquí no se puede ir A ver, esto se va a romper o no Vale, ya me lo imaginaba que pasaría algo así Joder Uy Bueno Bueno, 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 bueno Hombre, el punto de guardado Ya se agradece también Porque Joder, les cuesta darte uno, eh Al juego le cuesta A ver Por aquí Vamos primero un momento aquí a ver qué hay Mira, un fragmento Un reloj aquí Claro, pero no puedo por aquí, ¿no? Supongo Ah, sí, sí No, no Perdón Vale, supongo que tenemos que llegar allí Ya tendríamos otro fragmento Porque ya tenemos uno de estos Que están ahí arriba De estos de aquí tenemos uno Evidentemente Por aquí no se puede ahora Ahora supongo que habrá que ir para arriba Mira, hombre Pajaroto Que de momento el pájaro Lo voy guardando dinero Pero Pocas cosas salen para poder comprar De momento De momento Vale Esto se ve Huele a trampa, ¿no? Joder Pues, eh Hostia, tío Que soy tontísimo Recuerda que esa no es la posición correcta Cabeza hueca El ascensor Venga, pues nos vamos por aquí, ¿no? Así Habrá que escalar No hay nada más Vale Muy bien Zona Que Necesitaré un mapa Esto me extraña que no se caiga, ¿eh? Pero bueno Bien, bien, bien Vale Ah, se me fue la moneda Pero bueno Que pasó Vale Hombre Aquí hay un amigo Hombre Nuestro colega El detective Sí que es vivo, veo Pero bueno Yo voy a continuar con mi investigación Necesito encontrar un camino Para Salir de aquí, ¿no? Vale Ahora en teoría sí que Por aquí se puede subir Se puede bajar, ¿eh? Vente Ven para aquí Ven aquí Uf, estoy a la mierda, ¿eh? Lo que más que no me da tiempo No puedo No tengo monedas Para curarme, tío Bueno, tornillos, vaya Joder A ver por aquí arriba Otro ascenso roto Perdón, roto, ¿no? No, roto, ¿no? Sino que No puedo pasar Por ahí Este es trampo Este está Muy tramposamente Puesto ahí, ¿eh? Ya lo digo, ¿eh? Porque este Vale Pilla estas monedas, tío Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale Bien Oh, yeah He bajado, he bajado Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Bien Uh, ¿qué es eso? No No Me tira, me tira No What? Jeje ¿Te hace ilusión Perderte? ¿Cómo? No No te creo, tío Sí, sí Era aquí, era aquí Es que Me jode porque Me he quedado con las ganas De activar el mapa, tío Es que estaba al lado ya del mapa Bien Bien Bien, hombre Y ahora Mira si hay aquí cosas, ¿eh? Madre de Dios A ver esto ¿Dónde estoy aquí? Estoy en la otra zona Ahora sí Reparar el Reloj Sí, claro Ahora ya funciona Tenemos un tren aquí Qué bueno Mírala, mi amiga Hola de nuevo El tren ya vuelve a funcionar ¿Y algo que quieras comprar? Hostia Ahora sí, hombre Hay cosas aquí Eat something And grab it on the back ¿Qué hace esto, tío? Una Una calavera humana, tío ¿Qué hará esto? Mira la de cosas que hay por comprar aquí, tío Health capsules Cápsulas de vida Vale, esto en teoría me dará una más Pues oye No estaría de más comprarla, ¿no? Y me queda Voy a gastarlo ya que lo tengo Es un bonito descubrimiento, ¿verdad? Comparado Con lo que hay ahí fuera Este viaje Tengo una apuesta Se dice Que el tren está constantemente en movimiento Justo como yo He puesto estos marcadores Para recordarme Dónde he de saltar De un lado a otro Espero que te ayude O sea, esto sería ya Como viajes rápidos, quizás Una cara nueva No pasa nada El mundo Está hecho El mundo ha caído Fuera de aquí Tienes algunos fragmentos Que necesiten ser reparados Pues mira, tengo tres Colega Por estos tres Oh Una más de vida Qué bueno Qué bien Eh, como nuevo Joder Ya tenemos a quien te lo arregle Me he quedado Me he quedado sin nada ¿Tú? Ay, qué bien Las estaciones ¿No? ¿Qué hay? De momento solo tengo esta Cuando vaya descubriendo más Pues fantástico Oye, ni nada más Mírala Aquí está la estación ¿Ves? Vale, vale Estupendo Oye Bueno, como he guardado Donde estaba el tren Tampoco pasa nada ¿Qué hay esto? Hola Lo he reparado Lo he reparado Tío Esto Antes no podía ir aquí Qué bien Nada, pues mira esto Se va Vale, se va la verga esto Bien Tenemos ahora una monedita Lo que pasa es que aquí Habrá que ir Rápido Este bicho Me da mucho asco Tío Porque es que Es muy difícil De Pararlo Y otro ascensor Genial Por aquí hay dos caminos Es que voy He de mirarlo todo También Realmente Oh, oh ¿Por qué no? ¿Que caigo aquí? ¿Qué? Creo que volvería Al otro lado ¿No? Vamos a subir primero Por ahí A ver qué hay Estamos arriba ¿Y habrá algún boss? Seguramente Quiero que sí Cuidado No explote Nada, mira que bien No sé para qué sirven Estas cosas Todavía ¡Hombre! Puedo ver una luz Viniendo del otro lado Pues no sé Todo debería conectarse Quizá No sé La verdad es que El mapa Es un poco caótico Pero bueno A ver Los Metroidvania Son así ¿No? Tienen hasta aquí Más o menos Factor Facility Factory Facility Uy, uy Esto se pone serio Eh Una estación Tío Al ploas ese Que es que no No encuentro Cómo Ficar esto ¿What? ¿Qué me ha hecho? Ah, vale Que dispara Vale, vale No pasa nada Amigo Esto dispara Hombre Ah, pero también Los puedo bloquear Joder La putada Tío Las monedas Se me han quedado ahí Bueno Bien Vale Volveré a subir Porque si no No podría ir ahí arriba Punto de guardado Bien Y una zona Para el dinero Pero bueno Es que ahora mismo Estoy tan mal de dinero Me lo he gastado todo Que Bueno, ahora Mira Antes lo digo Se me aparecen Unas cuantas Más Pero bueno Siguen siendo poquitas Aún Como para Preocuparme de esto ¿No? Uy, cuidado Y esto Tiene como varios niveles Parece Está muy bien El juego La verdad Vale Esto Me estoy viendo Ya que Ahora hay que ir con cuidado Bien Un momento Aquí que hay Joder Tío Todo está bloqueado Qué mala hostia Tiene este juego Venga Ya Vale Uy No me quedaba Y a los Amigos Voy a intentar Que venga Cabrón A tu casa Chaval Podría Poderte Curar Un poquito Más rápido Ahora es Como son Bien Vamos a ver Wow 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 Bien 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 Hecho Bien Bien Nice 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 Venga 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 Desgraciado Muy bien A ver Joder Ahí 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 Hay algo ¿Lo habéis visto? ¿Qué es eso Tío? Es ese Bicho Asqueroso Qué cabrones ¿Lo habéis visto? Se camuflan Con las Unas de estas Ahí No llego ahí ¿No? Qué va Ahí no llego Tío Big brother Is watching you ¿Cómo? No Tío Si no se puede ¿Qué hago aquí? No Por aquí No se puede ir A ver Oh ¿Qué es esto? Punto de guardado Vale Al menos guardaremos algo ¿No? Porque si lo Lo iré perdiendo Todo el rato Un extractor Que os he encontrado Una cosa más Un extractor Pues bueno Creo que Lo voy a dejar aquí De momento Porque voy un poquito Perdido A ver si me aclaro 16 días Ya nos de paranoia Más tarde Estamos justo aquí En un punto de guardado Y Primero que me lo he puesto En castellano Porque voy muy perdido Si no con el juego Y aunque la traducción No vaya a ser muy muy buena Para mí va a ser mejor Porque Iba muy perdido ¿Vale? La suerte es que Vieru Por su cuenta Lo está jugando también Y me ha podido ayudar En cositas que yo En su momento No entendí Cuando llegas a un punto De guardado Entre otras cosas Lo que puedes hacer En la parte de microprocesadores Cositas que he ido consiguiendo Si no Veis que había Esto rojo Azul y verde No sabía que era Si entramos dentro De los que hemos ido Logrando Pues hay de varios colores ¿Vale? Teoría este Me dejaría Hacer varias cosas ¿Vale? Por ejemplo Puedo aumentar La cantidad de repuestos Que obtengo De los enemigos Me podría equipar este Que creo que ya lo llevo En la parte del rojo Mirad Podemos afilar La espada Y con un esfuerzo Tomas de posibilidades De realizar daño O No creo que solo Este O Generar roves eléctricas Al alrededor Y dañar a los enemigos Bueno Voy a elegir este Que creo que es mejor Tener la espada Más cheta Y aquí tenemos De los azules Este Filtra el calor De sistema De manera más eficaz Que esto afecta Que puedes hacer más dash Y este Reciprocionalmente La cantidad de repuestos Que pierdes al morir Pero yo creo que Prefiero ponerme esto Y vamos a A ver si por este lado Puedo encontrar Una manera de llegar Más arriba Más A ver ¿Dónde estoy yo ahora? Vamos a investigar Por aquí A ver Venga va A ver esto Venga despacio Muy bien Si por aquí Creo que no había Llegado a ir Vamos a investigar Va Eh Ostras No te digo No te creo No te creo He abierto algo Pero por abajo O sea que Habríamos De ir por aquí Vale Amigo Y ahora abrimos El otro Bien 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 Si que es verdad Que baja más rápida La energía Parece cuando Se Enfría antes No que tengas más dash Sino que Va más rápido Bajando El El tema este Hostia Cuidado con estos Bien Bien Muy bien Vale Aquí ya había estado Verdad Amigo Estoy haciendo subir el nivel Cuidado que esto venía Muy bien Vale Pues parece que tengo que ir abriendo el nivel este Ya tenemos que abrir la siguiente compuerta Para que Esto llegue más arriba todavía Uy Que vengan Que vengan Bien Bien Vale Seguimos A ver Por aquí Si por aquí hay algo Hostia No Mierda Así la lío A ver Cómo llego Es que Debería poder llegar No Vamos Aquí debe haber algo Ah Hombre Por fin En el mapa Míralo Aquí estaba Joder Yara Ahora Bueno Esto cambia las cosas Un poco No te creo O sea Solo era esto Solo era para este trocito Bueno Es igual Vamos a seguir adelante No la lío aquí Uy Casi la lío Bien 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 Muy bien Perfecto A ver esto Cuidado Oh Hasta donde llega Va en serio Bueno Puedo hacer así Y lo engaño Ya Esto no me lo puedo cargar Bien Bien Fácil Hostia A ver aquí Aquí debe haber algo Aquí debe haber algo Mira 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 Oh ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¿Cómo voy a pasar por ahí? A ver A ver aquí Cuidado Cuidadito Bien 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 Voy a curarme un poco Lo que hay aquí Vamos a intentar conectar ya esa zona también si puedo Vale No me gusta este tipo de parkour aquí Aquí no sé que vendrá Pero bueno Hostia otro boss Me cago Ay Dios Bueno Ay Dios Su padre Su padre Vale 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 A ver A ver Que vienen Fácil Fácil Bueno Voy a cargarme esto si puedo Bien Vale Cuidado Wow Hostia Si empieza por ahí me mata Claro Cura de una Vale Tengo una vida Voy a curar una Wow 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 Bien Vale Se va a transformar Voy a curarme Vale Bien Vamos allá Novedad Novedad Sierra de calar Vamos Siempre hace lo mismo Tío Uy 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 Ay Dios Vale Bien Vale 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 Ay Dios Vale Cuidado Uy Ya 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 No Me mori Tío Me cago en su padre Tengo que irme hasta el final De todo Oh Que rabia Tío Searching for greatness In a sea of the dying of shameless A sea of the aimless I don't want to be one of the nameless I'm gonna wake up with the mindset That one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine If I don't break my limitations Don't try to stop me I exist to write my own story I'll make a decision If I want some peace Or if I want the glory I don't want a life That is complacent Or possibly boring I just want a life That is worth every day exploring My whole life I just wanted someone Who would notice me My whole life I just wanted to be Somebody to be Yeah Yeah I just wanna be great Yeah I just wanna be great Yeah I just wanna be great Yeah Yeah I just wanna be great Yeah I just wanna be great Yeah I just wanna be great Yeah 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 Venga va y vamos ya está muerto se acabó muy bien que esto me daba viva mi felicidad bueno ya nos lo hemos pasado la segunda ni tan mal, a ver que hay aquí que es esto modificación corpórea presiona B para convertirte en una bola hombre, este es nuevo oye, pues la traducción no está tan mal oh que por aquí puedes pasar ahora que bueno bien vale que hay aquí por qué, por qué, por qué ah vale, me tengo que hacer pequeñito bien pero lo que no sé cómo descubrir esto cómo se hace sí que se ven algunos huecos pero no es fácil es fácil de pillarlo venga va tu casa tío pesado bien hombre fragmento de cápsula genial hoy me lo he encontrado encima tío vamos a curarnos uno a ver a ver vale nada bien a ver este a ver este he estado siguiendo bolita te observé bastante debo decirte que le pareces mucho me parece bastante raro que el virus te afecte tan poco quizás seas la variable desconocida en mis cálculos búscame en el servidor de la bóveda y te explicaré muy bien hombre pues aquí tenemos zona nueva es que claro imagínate es que me queda mucho por hacer pero antes me gustaría seguir investigando por aquí que me he dejado cosas por hacer bueno por aquí ya no podemos ir bueno nos quedaría todo esto por investigar también y luego también hay algo que es que me intriga me queda una zona que quiero investigar de lo amarillo que sería esto de aquí voy a buscarlo vale pues hemos llegado a una zona que creo que no había visto en su momento me faltaba poner si me la dejé esta zona me la dejé y todo esto no lo tenía yo vale a ver me la dejé me la dejé me la dejé con un toque ay dios espero que haya algo aquí vapor ciudad me cago que es esto el problema es que si me matan ahora estoy muerto muerto tengo que volver a hacerlo todo eh aquí hay alguien en vapor ciudad ayúdame mis bebés estaban jugando dentro de la antesala cuando el motor se encendió están atrapados lo que sí que estaría bien es encontrar un puntito de guardado aquí antes de hacer nada no sé que hay algo para guardar míralo toma ya esta es la zona que antes no no podía unir ya está unida vale genial ahora que la tengo unida siempre a lo mejor podré ir más rápido por aquí pero bueno vamos a intentarlo que no se diga hey aquí hay otro ¿quién es este tío? pues no lo sé nada vamos a hacer la misión wow de este de aquí que quería que le ayude a rescatar a los suyos creo que es tanto todos por favor gracias por salvar mis bebés no sé cómo agradecerte ay estoy tan enojada les dije que no se vayan que era peligroso nunca hacen caso ten toma no es mucho pero es lo que tengo save the children a ver reparación rápida esto sí que me va a ir muy bien para arreglar rápido las cosas me quedaría investigar por aquí yo creo que algo me queda por aquí que no que no he hecho uy cuidado aquí había algo es verdad aquí pillé algo por aquí puedo pasar ahora qué bueno mierda acabo de liar a ver a ver espérate por aquí voy a curarme un poquito vale ahora puedo pasar por estas cosas y ahora estoy uniendo zonas que no tenía en su momento mira de hecho tengo aquí al lado un corazón y luego podré investigar por aquí abajo a ver prepara tu cuerpo más rápido la verdad es que este yo creo que este va a ir yo prefiero este la verdad a ver ahora lo que tardará en teoría porque es que sí que tardaba muchísimo casi prefiero más este que el otro vale ahora que he guardado podemos ir a investigar ya que somos bola podemos ir rápido a ver dejadme mirar esto vale bien esto va a explotar a ver el problema es por dónde me meto no a ver por aquí hay caminito cuidado ya y hay algo espérate hola de nuevo adivina que estoy construyendo es una casita para robotitos pues muy bien hombre genial por aquí hay algo y por ahí también que quiero primero a mirar por aquí me puedo meter no todo esto es como muy misterioso todo que locura vale poder oh he cruzado a ver si me cargo esto voy a cargar esa luz foco foco hostia había una zona que era como oscura y ahora lo mejor con esto me sirve para para pasar eh la que estaba como oscura a lo mejor ahora podremos pasar por ahí aquí hay algo solo nuestra luz puede atravesar este manto de oscuridad y para siempre estabilizar esa enorme tensión bueno es igual hay un fragmento que no sé pillarlo voy a ir por aquí primero esto me faltaba también investigarlo hombre si que se cura más rápido si las cosas como son vale hemos hecho un atajo aquí no sé para qué a ver por aquí bueno aquí hay un camino joder con el Kirby el Kirby este eléctrico no veas que pesaditos estos bichos no son los peores de todas maneras bien ahora me puedo meter por aquí también hey que es esto tío quieres aplicar tratamiento sellador a tu cuerpo hola no tengo espérate este es para el agua ajá no quiero el del fuego porque aquí bueno espérate vale genial esto ahora ya podré contra el fuego y me faltarían 100 vamos a farmear por aquí cerca y lo hago todo ya vamos a cargarnos todo lo que pueda muy bien vale genial ya puedo ir por el fuego voy por el agua ahora de norteamérica Wheeler con el poder del fuego de Asia Gui con el poder del agua vamos planeta el poder es suyo el capitán planeta y los planetarios vale 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 estoy on fire ya esto sí que sí que mola vale entonces podría ir por aquí y podré también hacer la zona del fuego que me faltaba ahora vamos a ir investigando venga estamos en el centro de la Arcadia en el pasado era una utopía para máquinas y programas ahora se encuentra corrompido por el óxido y el horror de este programa perverso parece que Arcadia ha cambiado su situación y ahora los habitantes tienen que pagar el precio todavía faltan algunas variables en mis cálculos pero parece ser que el virus se ve atraído hacia aquí vamos al servidor de la bóveda busca la ayuda de los creadores bolita son los únicos capaces de romper los candados de estos sellos bueno esto parece que será el final ¿no? míralo aquí está esto era yo lo que quería conectar así ya podré ir directamente por aquí la próxima y ahora un poquito más abajo queda esto que también voy a mirarlo ya que estoy y así luego me voy a la zona de agua bien ahora ya no moriré ¿no? ¿veis que bien? puedo ir por donde quiera ya ya no me mojo quiere decir que me mojo pero que no me muero vaya bien pues vamos a inspeccionarla oh comparado con antes que no podía hacer nada aquí bien mira mira como que hemos enlazado vale pues antes de ir por aquí vamos a probar la nueva ¿qué más hay por esta zona azul de agua? si hay algo dinero me parece punto de guardado genial bueno pues vamos a guardar todo lo que pueda de moneditas gracias amigo gracias pajaroto a ver por aquí vale es como una lavadora o algo de esto la putada a ver esto que hace esto explotará pensaba que explotaría pero no si encontraras un mapa de aquí sería genial es que te viene por cualquier lado parece que por aquí de momento me deja seguir avanzando hombre mira quien hay aquí hola esperaba verte de nuevo no es acaso un lugar maravilloso quien hubiera dicho que podría existir tanta belleza en medio de las ruinas el mundo es un lugar gigante y hermoso colegas una pena que muchos de nosotros no logran verlo todo ah casi lo olvido sabía que nos volvíamos a ver así que te he guardado algo ten estos marcadores rastrean a los vendedores o cualquier otro robot interesante que hayas conocido hostia bien cada vez tengo más marcadores esto es fantástico oh bueno fábrica centro hostia mira donde ha aparecido que grande tío que bueno está todo conectado la zona del agua no he podido seguir mucho no todo lo que yo quisiera a ver pero entonces una pregunta un momento está todo conectado conectadísimo pero por aquí puedo seguir es que quizá he corrido demasiado porque por aquí a lo mejor se puede hacer algo no se acabó aquí se acaba entonces eh visto esto la idea sería acabar esto de las fábricas ya que estoy ahí y mi idea luego será ir a lo del fuego a ver vamos a hacer hoy agua y fuego no veis hay un camino aquí pero no puedo llegar bueno es igual vamos por aquí a ver vale bien bien nice ahora con cuidado que no me que no me que no me mate esto que no hay nada más realmente hay un camino ahí o algo amigo bien bien lo encontré por aquí también espera espérame aquí arriba hombre ya era hora encontrar un poquito de tesoros genial y aquí hay mucho ya era hora hostia muy bien esto conecta con esto ole que bien pues acabo de cagarla me cago en todo no me lo creo no me lo creo eso era para volver supongo no pasa nada o puedo es que me faltan cosas por mirar quiero ver a ver que hay por aquí una realidad de milagro hay algo autorreparación venga hombre esto ya es la hostia autorreparación curiosidad que me falta aquí ah no esto era la entrada pero es que no puedo hay un camino aquí pero no ah que se rompe que había que romperlo tío me cago en a ver que venga que venga mierda voy a investigar eh vale ya veo lo que hay bien 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 perfecto y aquí se enlaza todo vale vale por aquí no se puede eso me extraña también es raro pero así enlazamos todo ¿no? amigo desbloqueándolo todo ya ya está todo desbloqueado aquí y ahora por aquí me queda todo por investigar toda esta zona vamos a pillar hasta el tercero arriba ahí arriba 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 lanzamiento a ver que hay en el 3 muy bien muy bien muy bien ay no te caes mira que hay aquí como que no quiere la cosa vamos vamos allá bien a ver que hay aquí ay casi pensaba que llegaba hostia mira vaya pues bueno tenemos algo más de esto que no no sé para qué sirve esto aún así que no sé para qué sirve y aquí me debe faltar un doble salto o alguna historia bueno es lo que hay pues vamos al nivel 2 ya lo hice en su momento cuidado y aquí que pasaba que no podía seguir tampoco no por aquí no se puede tampoco es verdad gran hermano te observa nada no se puede pues para el fuego va nos vamos o el tren mira podría pillar el tren mira que bien dineriki este es el que le diría darme tres de estos solo tengo uno ¿no? eres insistente debo admitirlo tuve mis dudas al principio pero eres muy tenaz me gusta voy a traer un libro nuevo la historia es increíble el desarrollo de los personajes es maravilloso bueno ya está bien ¿quieres comprar más objetos? tengo 700 hay unas letras en la parte de atrás atrae los componentes metálicos que se encuentran en los repuestos aumenta tu salud y puedes recibir más daño hay un aparato que protege algunos repuestos al morir aumenta el largo de tu espada ahora destruirás enemigos desde más lejos pero es el peso de tu espada ahora destruirás enemigos más rápido gran combinación los dos permite que tu placa soporte permite que tu placa soporte más microprocesadores hostia es un espacio para otro y este también joder es que claro aquí todo vale la pena aunque quizá la inversión buena sería voy a invertir primero en esto vale ahora si me pongo aquí a ver tengo otra ranura vale vale tenemos dos activados ¿qué es esto tío dónde me lleva dónde me lleva el tren qué gracia tío no puedo guardar las monedas pensaba que aquí en el de este sí que se podían guardar es que ya tenía a ver dónde me ha dejado ah bueno mira mira qué bien perfecto sí porque así estoy más cerca de donde quiero ir aunque tengo un rato para llegar pero bueno una hora después dos horas después tres horas después bien ya no muero ¿no? aquí ya no puedo morir hostia uff está todo en llamas aquí me cago wow como mola zona nueva ya era hora ver esto ah por aquí puedo ir incinerador del fuego se llama esto acelerador de giro una nueva habilidad esto se caerá a ver vale que venga bien a ver esto conectará ya con zonas nuevas ¿no? entiendo yo hostia hostia vale vale sayonara baby mierda espérate y como paso yo y como paso yo por ahí no puedo no puedo no podré ir ahí porque está lleno de fuego tío vale vamos a esperar que vengan nos hemos desecho de nuestras creencias y hemos reprogramado totalmente nuestras interpretaciones ahora solo hacemos caso a las llamas muy bien hombre aquí que a ver aquí estoy molado tío hay han perdido la cabeza y se han sacrificado frente a un dios falso creen que el virus surgió del descontento de su dios y que la única manera de arreglarlo es sacrificar al grupo entero ¿qué dice tío? a ver cuidado me cago en que lo sabía a ver hombre un punto de guardado ¿qué hará ahora? me cago en yo no encuentro mapa tío joder bueno 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 ¿qué es esto? vale tengo que vale ya lo entiendo hombre no voy a renunciar a las moneditas también os lo digo espero que pase esto ahora sí bien bien ole ole eh cuidado que viene el fuego yo soy fuego yo soy muerte que viene el fuego muy bien vale ahora hay que ir con cuidado oh que rabia no voy a pillar voy a pillar un poquito de vida está guapo esta zona del fuego pero es complicada más complicadilla aquí me falta algo para llegar tío que rabia a ver buah uh a ver que hay aquí que hay una salida a ver primero esto vale que explote a ver aquí voy 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 a pillar Vale Muy bien, hombre El problema es que no veo nada, tío Es que es una putada Eh, zona de electricidad Toma ya Vale, vale, pero... No Ya que estoy por aquí El problema es no encontrar mapas, eh Esto no está bien ¡Ah, mira lo de la luz! ¡Madre mía, niño! ¡Qué bueno! Ahora comunicaré con la zona de la luz, quizás Tía, qué bueno Que hay algo, eh Buah, el problema es eso, tío Que hay tanta cosa por ver Estoy perdido, eh Estoy investigando, pero... Estoy perdidísimo ahora mismo Punto de guardado Y nos quedamos aquí Pues mira, lo voy a dejar en la zona oscura Porque estoy muy perdido Y necesito un poco de ayuda ahora mismo Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós